El ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez volvió a ocupar las primeras planas de la palestra pública luego que se diera a conocer este fin de semana que habría tratado de proteger a un pez gordo del narcotráfico ante el atentado al ex jugador de Boston David Ortiz. Y es que el propio Ortiz, inconforme con aquellos resultados, contrató al investigador Ed Davis, quien determinó que habría sido el abusador quien lo mandó a matar. Esos resultados dieron un nuevo giro al caso. En el país no ha parado la lluvia de opiniones a favor y en contra. Unos exigen que se realice una nueva investigación mientras que otros les restan importancia jurídica. Y más a un cuestionamiento directo al ministerio público que nosotros como Fundación Justicia y Transparencia tendríamos que exigir que el mismo sea escrutado, que sea profundizado, que estas investigaciones sean reabiertas y a partir de ahí se determine la veracidad de ese planteamiento que reiteramos constituye una vergüenza internacional. No fue ni la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos o de la ciudad de Boston, tampoco fue el FBI. Se trata de una investigación que hicieron dos personas que fueron contratadas por un equipo de pelota, que parecería que se filtró a un medio de comunicación de la ciudad de Boston. Habría que determinar si esas investigaciones llegaron a las autoridades dominicanas. Yo creo que esa es una pregunta que habría que hacérsela a la Procuradora General de la República o a la magistrada Jenny Berenice. Que se ha demostrado, no es que me alegro ni hago leña del árbol caído, pero se ha demostrado que fue un desastre esa Procuraduría. Por eso yo siempre me he quejado de que todo lo que él hizo debería haberlo echado para atrás. En un comunicado, David Ortiz dijo, yo soy el más interesado en que se esclarezca todo lo relativo al atentado del cual fui víctima. Los procesos judiciales al respecto están abiertos y esperemos que los mismos arrojen la claridad y las respuestas que todos, en especial yo, deseamos saber. Tras este informe, este fin de semana los abogados de Jan Alain, así como de César Emilio Peralta, defendieron a sus clientes. No hay una instancia de David Ortiz que después de la investigación de Jan Alain le requiriera mayor esclarecimiento. No hay una instancia. Por otro lado, la Procuraduría General de la República inició los trámites para solicitar el acceso formal a la investigación privada que pone intredicho los resultados ofrecidos en aquel entonces por el exprocurador Jan Alain Rodríguez. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.